El servicio de la pareja de Blanco Un poco en verdad parecido, quitando allí la agresividad de contraataque, pero las dos mentes que son Bela y Koki y los dos un poco más jugones que son John y Mike, increíble este punto Sí, con Jan Walsh abriendo todos los ángulos se mete, Bela ahora se cruzan, Bela se le quedó Sí, aparte tiene muchas ganas de jugar, se ha quedado dos o tres torneos fuera, tiene esa ansiedad de competición que lo necesitaba Diego, que lleva mucho tiempo sin verlo a Koki La levanta, Bela consigue salvarla después de ese remate de Koki, se intercambian en la posición Jan Walsh y Belasteguin Ahora en el revés Jan Walsh, vaya globazo de Belasteguin, Sanz se rehace, nuevo de Bela, aprieta Sanz, la pelota que toca en la cinta le beneficia Jan Walsh le va a pegar la pelota que sube, pero llega y la caza John Sanz Mejor de ese 15-40 Jan Walsh por arriba, toma la iniciativa John Sanz, la chiquita, madre mía que contrapiede Bela Jan Walsh, están descolocados, lo va a cerrar Belasteguin, no lo consigue cerrar y ahora por arriba Jan Walsh, está metiendo una más, está jugando muy bien de cabeza Bola importante, va a mantener ese contrabreque que hicieron Fernando y Mike, a ver cómo se desenvuelve el punto Sale por arriba Koki, quiere ganar la red, acelerando Jan Walsh, sometiendo a Sanz atrás Otra vez, otro bloqueo, le ha salido fenomenal a Sanz Ataca Nieto, la quiere resolver, va a llegar Jan Walsh, no, y el punto Vela por el paralelo, en ese resto, quieren buscarle al jugador argentino Nieto, pero ya está la red, Vela, viene la ayuda a Jan Walsh, siempre por arriba Jugando hacia abajo en esas bandejas, la pelota que casi se puede quedar Globazo, de Belasteguin, responde Koki Nieto, la deja Sanz, la pelota entra, jugando muy al límite los cuatro jugadores Jan Walsh, se le queda Jan Walsh, le pegó mordida a ese toque, esa víbora, esa bandejita 6-3, juego y set para Sanz y Nieto, que se apunta en la primera manga de este partido Con mucho, mucho trabajo Vela, forzando allá John Por dentro, cómo se abre la salva Koki, la bola al cuerpo, consigue volver a sacarla Y ahora sí que saca el brazo y no llega Es otro Jan Walsh este Vibora de Mike, justo en la junta de las dos cristales Y no ha sabido yo ni dónde irse, si para adelante o abrirse Uy, se la pedía Sanz, pero la ha pedido Nieto El punto está durísimo, cobrando una importancia suprema Belasteguin, el remate no va a salir, pero lo convierte Fernando Belasteguin Remate para asumir responsabilidades y para convertir el 5-3 Vela, esa volea de aproximación Durísima, Jan Walsh se la va a jugar, la bola que no va a salir Pero es punto y es juego Y es set para Mike Jan Walsh y Fernando Belasteguin Seis a tres en el segundo, tres, seis, seis, tres Nos iremos al tercero Se abre tanto que al final no puede llegar el rival Se va hasta casi los banquillos Estoy notando como a Koki le pasó factura a lo de ayer Yo ni lo veo mucho más Uff, qué buen contrapié de Jan Walsh, pillando a Koki Nieto Evo que pronto Entra Jan Walsh, se rehace Belasteguin, la pide Sanz Bote pronto, madre mía, qué velocidad De Sanz que se eleva, pero no coge altura Mira, por la puerta, toc, toc ¿Quién es? Soy Mike Jan Walsh Quiero entrar por la puerta Entró con ese toque Mike Jan Walsh Monjate, ¿qué pasa? Está la cosa como para apostar dinero, ¿sabes, Álvaro? No sabemos No sabemos qué puede suceder Lo que sucede es que lo rompe vela El grito, se enfada a Jonssanz Yo estoy para media hora más, ¿eh? Sí Y te lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí, ¿vale? Estoy para media hora más No, por eso, que le decía que no se apure Estás jugando una locura Y que no te la estás tocando Pero, ¿qué pasó? Te apuraste en esa y lo vi a vela Y dijo, vamos por el lado de Sony Porque te veo que te apuraste Tranquilo Cuando la teñaron un poquito Nos tiraba la chiquita y venían Vamos a estar atentos Se van a venir todo el tiempo Se nos van a venir con los gloves Se tiró muy buenos primero, atento Hay jaque aquí en partida de ajedrez ¿Habrá mate? Jaque, eso es No sabemos si es mate o no O resuelve Yanguas Otra vez La deja para Sanz La va a salvar Sanz ¡Yanguas! ¡Fuera! Y el juego El ser del partido para Jonssanz Y para Coqui Nieto Que lo celebran Como tienen que hacerlo Como merece un pase para semifinales, amigos ¿Qué partido hemos disfrutado en Welfa del Tour? La verdad que yo pienso lo mismo Quiero dar la enhorabona a los chicos No hay que jugar al padre Hay que jugar al ajedrez Para ganar al mejor jugador de la historia Y a un grandísimo Miguel Que quiero felicitarlos Quiero felicitar a mi compañero Creo que se merece mucho El partido que hemos sacado adelante hoy Y bueno Por mi parte también estoy muy contento Hoy mando especialmente un beso al cielo Y a toda mi familia A mi novia Que están ahí siempre apoyándome Así que esto va por ellos Hemos jugado yo creo que muy bien Lo que dice John hay que jugar un partido muy bueno Para ganar a Bela y a Mike Que le tengo mucho aprecio Les deseo lo mejor de todo este año Y nada Yo quiero agradecer a mi equipo De este año Que ha sido un poco duro El inicio de temporada A Maxi A Aitor A Kike Bueno a toda mi familia A mis amigos A mi novia Al perro A todo el mundo O sea que muchas gracias